Muy buenas a todos, hoy respondiendo un poquito a las preguntitas que me hacéis a través de juanpibuis.com y a través de Youtube me preguntabais que cuantos, por ejemplo un seguidor, que cuantos enchufes se puede poner en la instalación de una camper, de una caravana, etc. Enchufes puedes poner los que quieras, eso no equivale, poner dos enchufes, 5 o 10, no tiene ninguna diferencia. La diferencia está luego en lo que enchufes en esos enchufes, es decir, en el consumo que tú, lo que vayas a tener enchufado en esos momentos. Da igual poner un enchufe que 20, eso no te lo ha consumido nada. Por otro lado, deciros por ejemplo, como calculáis el consumo que vais a tener al día, para así calcular que baterías necesitáis. Pues os lo voy a explicar muy fácil, el consumo viene señalizado, en cualquier alpa electrodoméstico viene señalizado como vatios, W, te sale una W y te sale por ejemplo 220V, 50 Hz y te sale por ejemplo, el microondas mío tiene 1200 vatios de consumo. Eso es a la hora, es decir, que si yo tengo mi microondas encendido una hora, lógicamente me va a consumir 1200 vatios. Si yo por ejemplo el microondas lo tengo media hora, pues me va a consumir la mitad, que son 600 vatios. Para que os hagáis una idea. Más cositas, si un cargador de un móvil, por ejemplo, tiene un consumo de 15W, 15 vatios, 15 vatios a la hora. Es decir, que si yo tengo dos horas encendido el cargador del móvil, cargándome dos horas el móvil, lógicamente me va a consumir 15 y 15, 30 vatios. A todo esto siempre hay que sumarle un poquito más, ¿vale? Porque el cambio de, como digo yo, el cambio de divisa hay una comisión ahí, ¿vale? Es decir, para que os expliquéis, para cuando hay, siempre hay pérdidas. Se pierdas pérdidas en cambio de voltaje, etcétera, que eso son consumos perdidos. Modo de calor o modo de 40.000 cosas. No vamos a entrar ahí en detalle. Tú tienes que mirar lo que quieres realmente utilizar. Es decir, si tú en tu camper no vas a usar frigorífico y que dices, bueno, yo quiero cargar dos veces al día el teléfono, quiero cargar el portátil y quiero cargar, pues, o tener una luz de LED que consume 10 vatios, por ejemplo, una como esta, consume 10 vatios, pues quiero tenerla encendida 4 horas al día. Pues, ¿sabes que te consume 10 vatios a la hora? Multiplicas por 4 horas, son 40 vatios. 40 vatios. El móvil, que son 15 vatios de consumo, lo vas a tener dos veces al día, pues, que 2 horas y 2 horas, 4 horas, pues, 4 horas son 60 vatios. 60 y 40, ya son 100 vatios de consumo. Y luego, por ejemplo, pues, el portátil, para cargarlo completo, que tienes 2 horas, por ejemplo, para cargar el portátil, y consume 90 vatios en el cargador, pues, ya tienes ahí otros 200 vatios de consumo. O sea, tienes que mirar los consumos que vas a tener. La batería te viene indicada en amperios, ¿vale? Las baterías normalmente de un coche o las baterías que vais a poner auxiliares son 12 voltios, normalmente, el voltaje estándar, y viene sinalizado por amperios, que normalmente te viene, que son... La más usada es la de 100 amperios. Si tú multiplicas 100 amperios por 12 voltios, estamos hablando que son 1200 vatios. Eso es la capacidad que tiene la batería. Eso sí, ya os he explicado en varios vídeos que esa no es la capacidad real, ¿vale? Las baterías de plomo, para que... Os tenéis que hacer un cálculo que es la cuarta parte, es lo que vais a tener de capacidad real, ¿vale? La cuarta parte. ¿Por qué? Porque las baterías de plomo no se pueden descargar más que hasta la mitad. Si no queréis cargarla. Descargarla hasta el 50%. ¿Cuál es el 50%? Pues aproximadamente 11,8 o 12 voltios. Ese sería el... cuando ya estaría el 50%. A la hora de cargarla, nunca la cargáis al completo, porque cuando la cargáis con un cargador solar, va cargando del 50% que la habéis descargado hasta el 75%, ¿vale? Ese lo va cargando rápido, pero cuando llega al 75%, la va cargando por impulsos. Es decir, que como va con impulsos, tarda muchas horas en cargarse y lógicamente ya se ha ido la luz del sol y ya no vas a estar cargándola mucho más. Entonces siempre la tendréis hasta el 75%. Del 50 al 75, pues es un 25%, que es una cuarta parte de la batería. Es decir, que si resumimos cuentas, 12 voltios lo multiplicamos por los 100 amperios, son 1200 vatios. Como podéis utilizar la cuarta parte, ¿vale? Pues 1200 vatios en la cuarta parte son 300 vatios. Ese es el consumo real, el consumo real que vosotros tendríais para una batería de 100 amperios, ¿vale? Que es más o menos lo que va a consumir una camper. Si ya vais a meter en un frigorífico de 220 o vais a meter en más cosas, más historias, ya tenéis que poner una batería más grande, ¿vale? Así que más o menos, pues eso es la consulta que teníamos. No sé si tenía por aquí en la chuleta algo. Ah, el medidor de consumo. Venga, os lo voy a enseñar. Mirad, venid por aquí. Como lo enseño, lo tengo aquí arriba. Mirad, esto es una cosa muy chula, ¿vale? Este aparatito que tenemos aquí, este aparatito cuadrado, es un medidor de consumo. Este medidor de consumo lo que hace es que nos va a decir en cada momento el consumo que estamos teniendo. Es un aparatito que vale muy poco, no sé si 20 o 20 y algo euros, 30 euros a lo mejor, y nos viene muy bien. ¿Por qué? Imaginaros que vosotros no os dais cuenta y tenéis pues el cargador aquí enchufado, cargador del teléfono, que lo tenéis aquí enchufado, habéis desconectado el teléfono, ping, lo desconectáis y lo dejáis puesto. Y allí tenéis el otro cargador de la parienta y en la televisión, por ejemplo, que dejáis, la apagáis con el mando, se queda el pelotito rojo, la tele está apagada, pero está consumiendo energía. Igual que esto, está consumiendo energía, mucho menos. Porque a lo mejor esto te consume 15 vatios cuando estás cargando el teléfono, pero cuando está enchufado te consume 2 o 3 vatios o 5. 5 de aquí, 5 de allí, otros 15 de la tele, otros tal, al final va sumando y resulta que es un consumo que dice pues 30 o 40 vatios a la hora, por un montón de horas es bastante consumo. Este aparato cuando vayas a salir le miras y dices anda, estoy consumiendo, aquí te marca el 19,7 vatios, estoy consumiendo casi 20 vatios, de que algo me ha dejado enchufado ya, le echas un ojo y pum. También tiene una ventaja de que tú pulsas este botón que tiene aquí, vale, y ahora me dice los kilovatios que yo he consumido desde que lo puse a cero. Es decir, que si a mí me viene, por ejemplo, en una vivienda, me viene que yo he consumido el día tal, la lectura del contador, y a día de no sé dónde me viene la otra lectura del contador, yo con esto puedo ver si realmente ese solo consumido me están tangando o hay algún vecino chupándome la energía que esté conectado a mi cuadro. Entonces, pues viene muy bien, es un aparato muy barato y yo le aconsejo siempre para una camper y todo que sepáis que digo, ah, voy a enchufar esto, ¿cuánto me consume? Lo enchufa, lo pones y te dice enseguida el consumo que tiene, ¿de acuerdo? Te dice el voltaje de 220 que tienes conectado y los amperios que está consumiendo en este momento o los que has consumido. Os dejo, si a alguien le interesa, os dejo un enlace abajo en la descripción, ¿vale? Pues si a alguno le interesa comprarlo, los tenéis en Amazon, los tenéis en un montón de sitios. Yo os dejo ahí el enlace donde lo he comprado yo. Y nada más, recordad que cualquier otra preguntita, pues la seguiré contestando en estos vídeos y nada, pues a través de mi página web www.juanpibus.com o a través de Instagram o a través de YouTube. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí. Chao.